Vamos a iniciar un recorrido por algunos lugares del centro histórico de la ciudad de Veracruz en donde la gente cuenta algunas leyendas y apariciones fantasmales Te advertimos que en ocasiones deberás suplicar ¡Líbranos Señor de todo mal! Me siento solo ¿Quieres jugar conmigo? Es lo que han escuchado en el Museo de la Ciudad Manuel Gutiérrez Zamora y es que probablemente no sabías que fungió como hospicio durante 96 años Vigilantes nocturnos y visitantes han asegurado ver por los pasillos a un niño que falleció ahogado en el aljibe Lo observan blanco, peloncito, con un overol azul y de apariencia triste A veces está donde se exhibe una cabeza olmeca pero de la nada desaparece El fantasma de la Condesa de Vergara podría ser el que recorre el bello edificio que alberga al archivo histórico de la ciudad de Veracruz Los testigos de esas apariciones aseguran es una presencia fuerte que no se quiere despegar de lo que fue el Palacio de Vergara Lo que hoy alberga las instalaciones del Ibec fue un antiguo convento de monjes betlemitas Abajo hay catacumbas donde se situaba el altar o la cafetería Numerosas personas han asegurado escuchar el suave rezo de monjes que rondan por los pasillos Donde hoy se encuentran el parque ecológico y parte del Hospital General se ubicaba un panteón conocido como Del Canelo En la actualidad una joven mujer vestida de blanco ha sido vista deambulando por el lugar A veces la confunden con una quinceañera que quizá entró a tomarse unas fotos Pero al pedirle que se retire del lugar Simplemente desaparece En la Catedral de Veracruz hasta el año 1791 Durante el mandato del virrey conde de Revillagigedo Estaba permitido enterrar a ciertas personas en el recinto religioso Sobre todo quienes podían pagarlo Queriendo asegurar así un pedacito de cielo En el recién restaurado recinto muchos han asegurado ver figuras etéreas recorriendo los pasillos En el patio del Palacio Municipal de Veracruz En la parte baja de la escalera central Hay una reja de gruesos maderos que algunos aseguran formó parte de una prisión Por esta o por otra razón Visitantes y algunos guardias Aseguran haber visto sombras Y sentir el tacto en el hombro de alguien invisible Cuenta la leyenda que una noche hace tres siglos Un caballero al que llamaban Don Nuño Seguía los pasos de una bella dama vestida de blanco que habría pasado a su lado dirigiéndose a la calle de San Agustín La mujer entró al hoy llamado Callejón de Holtsinger Detuvo su paso a la mitad inclinándose un poco al pie de una virgen de Guadalupe Dejando abandonado un bulto El caballero presuroso desenvolvió las telas de donde escuchaba un quejido Asombrado dejó al descubierto a una criatura de tez roja encendida Macabra sonrisa y dientes de jabalí La cual con voz ronca le dijo Te estás condenado El hombre fue levantado por la ronda a la mañana siguiente Mientras repetía la frase Líbranos señor de todo mal Fue llevado al convento para su cuidado Y posteriormente ingresó a una orden de monjes Cambiando drásticamente sus hábitos que lo mantenían Alejado de la gracia de Dios Creyentes de la leyenda aseguran que por la noche al entrar al callejón Debes rezar un padre nuestro Haciendo énfasis en Líbranos señor de todo mal Y así evitar los malos espíritus Líbranos señor de todo mal